hola bienvenidos a un nuevo video de enseñanza bíblica seguimos estudiando la palabra de dios estamos en el capítulo 45 del libro de génesis hoy vamos a ver los versos del 9 al 15 donde estamos en la vida de jose recuerda que terminamos los capítulos antes de los versículos anteriores en que jose finalmente se da a conocer a sus hermanos finalmente ellos saben que es jose jose les insiste a ellos que no fueron ellos los que lo enviaron a egipto fue el plan de dios ahora en el verso 9 jose sigue insistiéndoles a ellos y dándoles el mismo mensaje le dice a ellos vayan rápido a la casa de mi padre y denle las buenas nuevas díganle así dice tu hijo jose jacob no va a creerles muy fácil a ellos esta noticia de que así dice tu hijo jose jose está vivo vamos a ver más adelante cuál fue la reacción de jacob con respecto a esta noticia por ahora sigamos con el verso 9 díganle a mi padre dios me ha puesto por señor de todo egipto jose sigue insistiéndole a ellos que el plan de dios fue puesto en obra por medio de ellos jose no guarda ningún resentimiento para con ellos sigue el verso 9 diciendo ven a mí no te detengas hagamos una relación de esto con respecto a nuestro señor jesucristo jose les dice dios me ha puesto por señor de todo egipto dios puso a nuestro señor jesucristo por señor de toda la creación él es el señor de toda la creación dice la biblia que jesús dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra el señor jesús es el señor de toda la tierra de toda la creación verso 10 jose le dice díganle a mi padre que habitarás en la tierra de gozén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos tus ganados tus vacas y todo lo que tienes jose les está diciendo a ellos voy a mandar a traer a mi padre pero también ustedes están incluidos ustedes son los hijos de mi padre y serán bienvenidos aquí hagamos una relación de este versículo con mi señor jesucristo todas las bendiciones de mi señor jesucristo es para todos aquellos que quieran aceptar a jesucristo como señor y salvador jesucristo te dice tú estás incluido dentro de los planes de dios los hijos los hermanos de jose llegaron a un arrepentimiento de lo que habían hecho ahora jose los está incluyendo dentro de la bendición de dios que ha puesto en su vida el señor jesucristo quiere incluirte a ti dentro de la bendición que dios puso en él en el hijo de dios él quiere compartir todo contigo y él te dice si tú vienes a mí estarás cerca de mí y yo estaré cerca de ti y la bendición no solamente se extenderá a ti sino a tus hijos y a tus generaciones porque ellos también estarán dentro de la promesa verso 11 y dice y allí te alimentaré pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes jose les están diciendo a los hermanos la noticia que ellos no saben jose les está diciendo el futuro y ellos ya saben de esta experiencia jose les dijo de un sueño ahora jose seguramente más adelante les va a contar qué es lo que ha pasado con él en toda esta historia pero jose les está dando un adelanto jose les está diciendo a ellos ustedes vinieron por unos granos y se van a ir pero la hambruna no ha terminado todavía los planes de dios son que esto siga y faltan todavía cinco años esto quiere decir que han pasado dos años y todavía quedan cinco de hambruna esto para ellos pues me imagino que fue una bomba porque ellos no sabían no lo sabían en este momento muy bien verso 12 he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla jose les está diciendo aquí seguramente los vio incrédulos los vio como pensativos los vio como dudando y jose les dice miren soy yo el que les habla soy yo el que les está diciendo verdaderamente soy yo es mi boca la que les está diciendo esto y qué es lo que Dios les que es lo que jose les estaba dando bendiciones no señalándolos con el dedo ni dándoles con un martillo ni criticándolos ni sacándoles en cara todo el pasado lo que ellos hicieron estaba dándole bendiciones estaba diciéndoles que los iba alimentar que los iba a dar comida vestido alimento que los iba a tratar bien ellos seguramente estaban incrédulos porque sabían lo que habían hecho y como este hombre al que le hemos hecho tanto daño nos va a hacer tanto bien hagamos una relación de esto con mi señor jesucristo nuestro señor jesucristo pasó por lo mismo la humanidad le hizo tanto daño a mi señor jesucristo pero sin embargo todo lo que él quiere para la humanidad es bien él quiere alimentarte él quiere vestirte él quiere ser tu proveedor él quiere ser tu señor él quiere ser tu rey él quiere ser tu todo y esto es lo que muchos ven incrédulamente y oyen incrédulamente y no lo aceptan porque cómo es posible que una persona a la que se le ha hecho tanto daño aún así esté disponible esté dispuesto a dar tanto bien entonces entonces jose le dice a sus hermanos soy yo soy yo es mi boca la que los habla no estoy usando ningún intermediario soy yo es mi boca no es la boca de otra persona soy yo ahora ustedes pueden hablarme yo puedo hablarles soy yo jose ahora esto quiero relacionarlo con algo que es muy importante el señor jesucristo está disponible para todos todos aquellos que buscan al señor jesucristo él está disponible las puertas de mi señor jesucristo están abiertas para todos aquellos que lo buscan no necesitas intermediarios él no necesita un intérprete para que le diga a él lo que tú quieres decirle a mi señor jesucristo él está atento y dispuesto a escucharte a ti no necesitas intermediarios para ir a jesucristo clama al señor jesucristo que él te oye clama ahora pídele habla a mi señor jesucristo que él está ahí disponible para ti puedes ir al señor jesucristo directamente busca al señor jesucristo directamente él está ahí para ti verso 13 haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traer a mi padre aquí jose estaba ansioso de traer a su padre jose estaba ansioso de ver a su papá cuando jose le dice haréis saber a mi padre toda mi gloria en egipto jose no está siendo contradictorio con todo lo que ha dicho anteriormente que dios le ha dado todo que toda la gloria que él tiene es gracias a dios aquí lo que vemos es que dios le da gloria a quien gloria le da a dios repito si tú le das la gloria a dios dios te da gloria que viene de él y él te da gloria ante él y ante los hombres dios le da gloria a quien gloria le da a él bien esto no es motivo de buscar a dios solo para obtener gloria muy bien esto es claro no estoy hablando de que si tú le das a él te va a devolver no es ese el evangelio que estoy predicando ni que se debe de predicar de que si tú le das a dios él te devuelve que en parte sí pero 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 bien usado sea bíblicamente debemos usar ese mensaje y no tergiversal jose después de esto a dios a su hermano benjamín y todavía sigues contento sigue alegre y agarra su hermanito y se pone a llorar con él y benjamín llora también porque ahora él entiende que jose es su hermano de sangre el único que es de papá y de mamá hermano de papá y de mamá los dos lloran los dos lloran ahora este llanto no es de tristeza ni de dolor es de alegría es de alegría estaba jose estaba contento de poder abrazar a su hermano de poder ver a su hermano de poder hablar con su hermano y veamos que también en el verso 15 dice y besó a todos sus hermanos y sigue insistiendo la biblia y dice y lloró y lloró sobre ellos jose no solamente abrazó y lloró con su hermano benjamín también incluyó al resto de sus hermanos jose no estaba haciendo acepciones en ese sentido amaba a todos y es que el señor jesucristo ama a todos y le duele cuando tú sufres llora contigo cuando tú sufres el señor jesús llora cuando tú te alejas de él y pasas por momentos amargos él también pasa por momentos amargos junto contigo él carga la cruz junto contigo la cruz que tú estás cargando el señor jesús la carga contigo así que jose besó y lloró sobre sus hermanos y me gusta cómo termina el verso 15 y dice y después y después después de todo lo que pasó todo esto sus hermanos hablaron con él ha de haber sido interesante esa plática dice que hablaron que y es que eso es lo que debemos hacer con nuestros hermanos hablar no discutir me imagino que esa se sentaron a hablar se sentaron a comer jose no le sacó en cara lo que ellos habían hecho con él me imagino que no hablaron del pasado y si lo hablaron pues fue en el sentido de que fue dios el que tenía todo planeado para que sucediera tal y como está sucediendo en ese momento jose habló con sus hermanos y sus hermanos hablaron con él y de eso pues solamente podemos especular de qué fue lo que hablaron porque la biblia no lo dice por el contexto estoy seguro y estoy convencido que fue una conversación en amor una conversación con un perdón total y verdadero por parte de jose para con sus hermanos supongo que se rieron gozaron comieron hablaron se pusieron al día en cómo estaban la vida de cada uno de ellos cuántos hijos tenían ellos este cómo estaba el papá etcétera 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 entonces hablaron del presente del futuro de todo eso me imagino esas son especulaciones porque la biblia no lo dice pero eso es lo que debemos hacer debemos hablar y sentarnos a hablar como hermanos en amor que dios te bendiga a este lado del cielo recuerda lee la biblia medita la biblia y practica la biblia la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento esté contigo siempre la bendición de dios padre hijo y espíritu santo estén contigo todos los días de tu vida que dios derrame de su espíritu en ti para que llegues al conocimiento pleno de su hijo de su cristo recuerda suscríbete recomiéndanos con tus amigos en tus medios sociales con tus amigos en la iglesia con tus hermanos en la iglesia adiós